Debolsé las mujeres que no amé y que estuvieron para mí Hubieran podido salvarme A estas alturas pa' que voy a preocuparme Da igual si las opciones que dejé en el camino que elegí Me hubieran llevado a otra parte Pa' esa mierda ya no tengo tiempo Solo puedo mirar adelante Con dos putas en el after Quieren conseguir algo de mí pero hoy es tarde Volando botellas por el aire Quieren que me quede pero tengo que largarme Continuar la huida hacia adelante Olvidar los hombres que podría haber sido antes Olvidar los nombres de los hijos, las amantes Dejar todo arder y mirar solo hacia adelante Solo en mi camino Que jodan a los santos y ninguno está conmigo Que jodan al profeta y que jodan al destino Voy a obligar a todos a sentarse y a negociarlo conmigo ¿Cómo quieres que te quieras si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quieras si no estás aquí? Dime cómo quieres que te quieras si no estás aquí ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? Da igual si las mujeres que no amé y que estuvieron para mí hubieran podido salvarme A estas alturas pa' qué voy a preocuparme Da igual si las opciones que dejé en el camino que elegí me hubieran llevado a otra parte Pa' esa mierda ya no tengo tiempo, solo puedo mirar adelante ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quieras si no estás aquí? Dime cómo quieres que te quieras si no estás aquí ¿Cómo quieres que te quieras si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quieras si no estás aquí? Voy a preocuparme ¿Cómo quieres que te quieras si no estás aquí? Dijame, todos no te dan la misma cosa ¿Cómo quieres que te quiera y no estás aquí? Estás con tu golpe, ¿para qué voy a preocuparme? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí?